Ellos recorren la provincia, buscando a todos lo mejor de Manaví Fomentan el turismo, con lugares bellos por descubrir Pero ya llega tu programa, con las mejores noticias para ti Recorriendo los caminos, para mostrarte lo bello que hay aquí Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Ellos andan buscando la información, que tu verás a continuación Con las mujeres más bellas de mi país, recorriendo los lugares de Manaví Con las mujeres más bellas de mi país Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Major Music Record Con Ronald D Demostrándote Que todavía quedan cosas por hacer Explorando mi tierra Iniciamos una edición más de su programa Explorando mi tierra manadí En esta tercera semana del mes de enero Antesala de la temporada playera Donde les estaremos mostrando los hermosos rincones turísticos De nuestra provincia Para dárselos a conocer y que ustedes elijan a cuál acudir En esta ocasión le traeremos reportajes de su agrado Aprenderemos a cocinar un exquisito ceviche marinero Uno de nuestros compañeros vendió corviche Además aprenderemos del arte del MDF Esto y mucho más Bienvenidos Nuestro compañero Fabricio Parrales en su segmento El Manaba es así Conversó con los propietarios del local de Corviches Nati También atendió a su clientela Veamos qué tal les fue Hola, qué tal amigos Soy Fabricio Parrales Bueno, hemos iniciado la temporada playera Y me han dado ganas de comerme un corvichito Explorando mi tierra manadí El Manaba es así Entonces hoy queremos saber Quién prepara unos ricos corviches Uno de los bocaditos más ricos de nuestra provincia Vamos a ver qué encontramos hoy Venga Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas Estamos por aquí Si nos puede atender Vamos a sentarnos Oiga, me cuentan que estos son uno de los mejores corviches de la provincia Así es ¿Cuál es el nombre? Corvichería Doña Nati Doña Nati Cuénteme, ¿esto estaba ubicado antes? En Tarki, en la calle 108, avenida 105 y 106 Al lado de la esquina de Ale Ah, son los famosos corviches de Tarki, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo Doña Nati empieza a vender corviches? Hace 25 años 25 años Oiga, ¿y me pueden traer un corvichito para ver cuáles son? A ver, vamos a ver El corviche de Doña Nati ¿Cómo empezó Doña Nati a vender corviches? Hace 25 años atrás, en una casita al lado que estaba la librería Horizonte Ahí, comenzaron con una vitrineta allá afuera, en una casa, afuera de una ventana ¿Cuántos corviches vendía diariamente? Ahí cuando se vendía 100 corviches, comenzaron a subir 150, 200 corviches ¿Cuál es su nombre? Daniel Gutiérrez Hacíamos más o menos en Sucre, 100.000 Sucre en ese tiempo, cuando recién comenzamos ¿El precio cuánto era? ¿De cada corviche? 50 Sucre, sí, 50 Sucre Usted es el esposo de Doña Nati ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Cinco ¿Y con el negocio del corviche, criaron todos sus hijos, los estudiaron? Todo, todo, con eso ¿Cómo empezó? Cuénteme usted, ¿cómo empezó este negocio de los corviches? Bueno, venimos sin trabajo acá, entonces nos inventamos hacer esto, a ver si había progreso o no había progreso y con esto hemos progresado ¿De dónde vienen ustedes? De Puerto Rico ¿Qué pasó después del terremoto? Cuénteme Ahí fue la ruina todo, ahí se acabó todo los corviches No podemos, porque todo está, no hay dinero, mejor dicho ¿Cuántos corviches vendían antes? ¿De terremoto? Ante el terremoto vendíamos 700 a 800 corviches ¿Diarios? Diarios ¿Y ahora en la actualidad? 150 ¿No pasan de 150? Bueno, el día que se vende 150 es bueno, pero de ahí es para abajo, no, no, no se puede vender más Bueno, y Doña Nati, queremos conocer a Doña Nati Cuénteme, señora Nati, ¿cómo le va? Su nombre es Nat... Nati ¿Nati qué? Moreira Nati Moreira, cuénteme, ¿cuánto tiempo se tira haciendo un corviche? Una media hora ¿Qué es lo primero que hace? Hace la masa, majarla, para la pescada y se la pone ya a hornar ¿Cómo se dio cuenta de que la gente decían que sus corviches son uno de los mejores corviches de la provincia de Manaví? El sabor Y empezaban a comprar bastante, ¿verdad? Sí, empezaban ¿Han pensado en hacer algo para que vuelvan a vender lo mismo de antes? Claro, otro puesto donde... porque la verdad es que aquí casi no se vende ¿Dónde están ubicados ahora y dónde piensan estar ubicados después? Queremos estar en el monumento del pescador en el hotel Arena Mara Ya, ¿y ahora dónde están ubicados para que le vengan a visitar? Estamos en la parroquia de Loyal Faro En la parroquia de Loyal Faro, esto es el sector de la calle principal frente a la escuela Carlos Poli, ¿verdad? Carlos Poli, exacto Muy bien, ¿a qué hora se van de acá? 7 de la noche 7 de la noche 7 de la noche, sí ¿Y llegan a Puerto Viejo? A las 8 8, ya listo para el siguiente día, 5 de la mañana se despierta Oiganme, a pesar de eso me he dado cuenta que ustedes no han perdido las ganas de vender corbiche y de seguir trabajando Yo quiero que les dé un consejo a aquellas personas que dicen que no hay trabajo No, si hay, usted sabe que siempre hermanaba tiene, hermanaba es hombre de trabajo y mujer de trabajo, entonces si se puede hacer las cosas Yo cuando llegué aquí en Manta, yo no sabía hacer nada de esto, yo vivía una hermana de Puerto Macía y ya había como 6 meses que estábamos aquí nosotros allá en Manta, que no se podía hacer, no digo viejo, vamos a ser corbiche y él me dijo, ¿sabes ser corbiche? Yo no sé ser corbiche, yo sé que Dios y María Santís me van a ayudar y me puse a hacer oiga, gracias a Dios la primera venta, puse a venderme, fue muy bien Entonces todos invitados a comer los corbiches de Doña Nati, acá ahora en la Parroquia de Alfaro, frente a la Escuela Carlos Poli y próximamente en el Monumento del Pescador en Tarque Ariana Mara Que bueno, que bueno, muy bien amigos, recordemos que este es uno de los bocaditos típicos de la provincia de Manavita, les invitamos para que lo prueben, miren, yo lo voy a probar en este momento Y recuerden que este es el Manava, es así, soy Fabricio Parrales En su segmento Salud al Día, la autómetra Katherine González nos habla sobre las afectaciones del polvo y las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta si padecemos de conjuntivitis, veamos Hola queridos amigos y como siempre en nuestro segmento Salud al Día, les tenemos un tema muy interesante Si ustedes han notado, en estos últimos días los pacientes sienten y reportan que sus ojos pican muchísimo, que han estado con mucho lagrimeo, con muchas molestias Tuvimos un feriado bastante largo, donde se inició un nuevo año y por supuesto hubo quemas de los años viejos Estas quemaduras de los años viejos hicieron que en el ambiente se pusiera muy pesado por la pólvora Y eso hizo que muchas personas sufrieran quemaduras por exposición, tanto a las velitas o al mismo ambiente que quedó contaminado Pero también mucha gente estuvo exposición al sol porque estuvieron dos o tres días en la playa ¿Qué consecuencias tiene eso? Definitivamente mucho enrojecimiento, ardor El paciente reporta que por más que se ponga hidratantes o gotitas, siente sensación de basura, de cuerpo extraño Y en la valoración lo que encontramos, si bien es cierto la visión está muy bien porque no se baja la visión En algunos pacientes se han encontrado que al teñir el ojito con una sustancia amarilla Lo que nos ha dado es que se ha hecho un punteo en la córnea Quiere decir que hay una ligera inflamación de la córnea, se llaman queratitis y blefaritis por culpa de que el paciente fricciona muchísimo Si hacemos eversión de párpado, pues vamos a encontrar un proceso inflamatorio Algunos pacientes se han agravado más porque precisamente sus manitas han estado sucias Y lo que han hecho es que al rascarse han dado la puerta de entrada para que exista una bacteria que se vuelva agresiva contra el ojito Entonces ya empezamos a tener ojos con secreción bastante verde y que amanecen pegados Es muy importante no automedicarse, sino recurrir a una consulta de un especialista para saber qué tipo de infección o de afección es la que tienen los ojitos Hoy en día contamos con equipos de última generación que nos permiten ver cuál es la evolución del paciente El paciente puede chequear qué tan rojo está el ojo y con la evolución cuánto es la mejoría que va presentando Esto es un llamado para que no se automediquen Somos muy dados a que en Latinoamérica que el vecinito le sirvió esto, ah préstame tu gato y yo me pongo lo mismo Y en lugar de mejorar el cuadro se ha empeorado También muchas de nuestras calles en Manta están dañadas porque las están arreglando, es un plan de reestructuración urbana Pero ese polvillo, todas las casas que se están arreglando suelten y quedan en el ambiente Los niños que regularmente son alérgicos van a hacer crisis severas y todo esto es un sistema Garganta, nariz y oído se van a inflamar las vías respiratorias y por ende va a generar que se inflamen los ojitos Generan reacciones alérgicas, el ojo pica muchísimo, lagrimea y por ende hay sensibilidad a la luz Me molesta, me arden, me pican Entonces tengo que buscar la mejor opción de descartar o de saber qué es lo que realmente tengo Las conjuntivitis tienen muchas fases, es decir, me acuerdo que en la Universidad de Mesías tienen nombre y apellido Hay bacterianas, virales, micóticas y hay que clasificarlas Alérgicas, bernales, primaverales, foliculares Entonces dependiendo de lo que esté más afectado en una muy buena exploración de la conjuntiva y sus anexos Los anexos del ojo, párpados, pestañas, puntos lagrimales Yo puedo saber y establecer exactamente qué es lo que tiene de acuerdo a las características que me da en la exploración Por eso es muy importante tener una cámara para poder saber y evaluar qué es lo que está inflamado Y directamente a dónde podemos trabajar Entonces mis queridos amigos, esto es un llamado Empieza la época de carnaval, empieza el calor Entonces los aires acondicionados en las oficinas están a full Eso hace que el cuadro en teoría se agrave un poco más Porque el aire acondicionado me reseca más el ojo Y al parpadeo se raspa Las personas que pasan mucho tiempo en las computadoras Tienen que hacer una muy buena valoración Porque se evapora más la lágrima El parpadeo, mal parpadeo, también hace que se raspe el ojito Y si ya tuvieron o tienen una ligera lesión en el ojito Se va a ir agravando con el tiempo Yo la invitación es a que acudan a un profesional especializado Para que haga una evaluación de la córnea Y podamos establecer realmente qué es lo que tenemos Con los niños mucho cuidado con automedicación Mucho cuidado, cualquier gota no sirve No se automediquen, no vayan a las farmacias a comprar cualquier gota que les sirva Porque en lugar de mejorar, va a empeorar el cuadro Y como siempre, queridos amigos Espero sus opiniones, sus consultas Escríbanos al Facebook Escríbanos al WhatsApp Estamos para responder cualquier duda Que Dios los bendiga y feliz año Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví Una institución de educación superior moderna Que forma profesionales capacitados En quienes sobresalgan sus saberes especializados Prácticas investigativas Comportamiento ético Valores morales Y solidaridad humana Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví Vive el cambio, siéntete protagonista Construyendo a futuro Pelileo Jean Manta Prendes de vestir para damas, caballeros y niños En jean con telas nacionales y extranjeras Además, zapatos, sandalias, bolsos y artículos de belleza Atendemos los sábados desde las 7 de la mañana Dirección Vía Manta Montecristi frente a la Molinera Manta Pelileo Jean Para lograr tus sueños Tienes que esforzarte Visita Total Gym Contamos con máquinas de última tecnología Ejercicios funcionales Aeróbicos Bailoterapia Instalaciones adecuadas con personal capacitado Estamos ubicados en nuestra nueva dirección Barrio Hawkeye J5 y J4 Léfono 0984921530 Total Gym En busca del sabor manaba Nuestra compañera Kimberly Figueroa Se erigió al restaurante Pez y Limón Donde nos prepararon un delicioso ceviche marinero Veamos Y bueno, en nuestro segmento en busca del sabor manaba Iniciamos el 2017 Y también iniciamos la temporada playera Es por eso que vinimos a desgustar un delicioso ceviche marinero En el restaurante Pez y Limón Con nuestra chef Joana Parraga ¿Qué tal Joana? Hola Kimberly Buenos días Nada, para mí es un gusto tenerlos aquí nuevamente Acompañándome en mi cocina Hoy vamos a preparar un ceviche marinero Al puro estilo manabí Acompañado de maní Así es, y bueno, muéstranos cuáles son los ingredientes Bueno, tenemos aquí lo que es el camarón Ya desvenado, precocido Langostino, igualmente desvenado, precocido Pescado curtido Misanplas Pulpo, pulpo de piedra, concha Calamar Tenemos el pimiento Tomate Cilantro Pepino Aguacate Cebolla paiteña Mostaza Salsa de tomate Aceite La pasta de maní que va a acompañar el ceviche Sal Pimienta Y limón Y con lo que lo vamos a acompañar Que es lo tradicional, los chifles Y bueno, ahora sí vamos a comenzar la preparación Vamos a proceder poniendo el pescado El pulpo Calamar La concha Camarón Lo procedemos a poner un poco de bisque Bueno, ya tenemos todo lo que son los ingredientes de las proteínas Vamos a ingresar con los vegetales Cebolla Cebolla Nos vivimos enamorando día a día Plino Pimiento Tomate Tomate Terminamos con el final Salve acompañado con el langostino Y bueno, una vez que ya la preparación llegó a su fin De este delicioso ceviche Ya está listo para servir Así es mi querida Kimberly Estamos listos con el ceviche Y listos para degustarlo En nuestro restaurante Pez y Limón Aquí lo esperamos En la avenida 20 Entre calle 12 y 13 Bueno, de esta manera Ahora sí ya nos vamos a disgustar ese ceviche Muchísimas gracias Joana Por recibirnos en tu cocina Y en el restaurante De nada Gracias a ustedes por visitarnos Y bueno Por acá nos encontramos Con el gerente y propietario Daniel Enríquez Del restaurante Pez y Limón Bueno, coméntanos Daniel Cómo nace esta idea Bueno Kimberly Muchas gracias por estar aquí La verdad Todo nació Alguna ocasión En la playa Joana Es una mujer Que tiene Facultades muy Muy buenas En el arte culinario Así que decidimos Nosotros Todo ese arte Pasarlo directamente A la gastronomía Manavita Que mejor que una buena Manava De cepa Ponga en los paladares Acá Esta rica gastronomía Es por eso Que nosotros Decidimos Innovar Y ponernos al frente Poniendo Siendo emprendedores Con este negocio Bienvenidos Al restaurante Pez y Limón Donde lo tradicional Tiene sabor Y bueno Nos gustaría que le dan Una invitación A todos los manavitas Para que vengan Y se den cita Al restaurante Pez y Limón Bueno Encantado Claro que si La verdad Les hacemos Una cordial bienvenida Para que se acercan A nuestro restaurante Acá en Pez y Limón Para nosotros Será un honor Y un lujo Poderles servir Ya que realmente Me siento Y me considero Un manavita De corazón Realmente Les hago la invitación Para que vengan Este es su casa Serán todos Bien recibidos Y bien atendidos Acá Como ustedes Se lo merecen Y bueno Daniel Muchísimas gracias Por recibirnos Aquí en el restaurante Pez y Limón Y nos quedamos Degustando Este delicioso Seduche marinero Continuamos con el programa En su segmento Si yo puedo ¿Por qué tú no? Tenemos como invitado Ángel Zambrano Quien se dedica A realizar artesanías A base de MDF Y MDP Veamos el siguiente reportaje Muchos creen Que el MDF Es una madera Y no están muy lejos De la realidad Con este material Podemos realizar Un sinnúmeros De objetos Decorativos Es por esto Que visitamos A Ángel Zambrano Quien por más de un año Se dedica A esta labor Aquí estamos Siguiendo en el trabajo Con la nueva línea En MDF Ahora estamos Dedicados A hacer dibujos En este tipo De material Ya que Ahora se usa mucho Para las fiestas Y para la decoración De locales Y de cuartos Ahora tengo un año Lo que es dedicado A este tipo De trabajo En MDF Y en MDP Y en MDP Hoy en día Las decoraciones En MDF Y MDP En eventos sociales Tienen gran demanda Por el mismo arte De lo que es la aerografía Me guié Y comencé a hacer En pequeños dibujos Para la venta Y gracias A unos clientes Estuvo mucha acogida Y ahora Salen muchos El pedido En todo tipo De dibujos Y nombres Y cosas Para eventos De fiestas Por un nombre Nos dedicamos Más o menos Unas ocho horas Del momento Que comenzamos A dibujar La letra El calado Mientras lleva Un sellado Y hasta que Lo llegamos a pintar El tiempo De las ocho horas Ya podemos entregar El trabajo Usamos el principal Que es el MDF Usamos sellador Y pintura Aparte Tenemos una máquina Para calar I swear I'm in love With you Altyazid Otra de las opciones es realizar el arte en vinil y estamparlos en MDF Aparte tenemos, aquí realizamos los dibujos en pintura También tenemos una opción que nos piden en vinil Mandamos hacia la impresión en vinil el dibujo, la imagen que desea Y lo pegamos en el MDF Sale un poco más económico y queda igual bonito Aparte hacemos todo lo que es trabajos en mesas para fiestas Tenemos clientes que tienen locales de fiestas y nos piden bastante mesas Lo que son adornos para ese tipo de ocasión Con el Facebook en ZB Ángel y el número de WhatsApp 0997 30 27 41 En la calle 12, avenida 28, Ciudad de la Naval, justo en la quina en el semáforo Bueno, para toda la gente de Manaví Espero que este año sea mejor que el 2016 Y que así, que la gente que tiene una meta la cumpla Que no se quede atrás y que con fuerza y motivación Y con la bendición de Dios salemos adelante Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví Una institución de educación superior moderna Que forma profesionales capacitados En quienes sobresalgan sus saberes especializados Prácticas investigativas Comportamiento ético Valores morales Y solidaridad humana Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví Vive el cambio, siéntete protagonista Construyendo futuro Pelileo Jeans Manta Brindes de vestir para damas, caballeros y niños En jean con telas nacionales y extranjeras Además, zapatos, sandalias, bolsos y artículos de belleza Atendemos los sábados desde las 7 de la mañana Dirección Via Manta Montecristi frente a la Molinera Manta Pelileo Jeans Para lograr tus sueños, tienes que esforzarte Visita Total Jeans Contamos con máquinas de última tecnología Ejercicios funcionales Aeróbicos Bailoterapia Instalaciones adecuadas con personal capacitado Estamos ubicados en nuestra nueva dirección Barrio Hawkeye J5 y J4 Telefono 0984921530 Total Jeans Jube y Alvarado Producciones Productora Audiovisual Te ofrecemos la realización de spot publicitarios Videos musicales Programas televisivos Producción radial Animaciones en 3D Diseño gráfico Fotografías Y todo lo correspondiente en material audiovisual Contáctanos al 0983362613 O al 0999677447 Explorando mi tierra Explorando mi tierra Explorando mi tierra Hemos llegado a la parte final de nuestro programa No sin antes agradecerles su fiel sintonía semana a semana Los invitamos a recorrer nuestra provincia Que no solo tiene playas, sino ríos y cascadas Para comentarios y sugerencias Realícenlos a los números que aparecen en pantalla O a nuestras redes sociales Y recuerde que Manaví Lo tiene todo Ellos recorren la provincia Buscando a todos lo mejor de Manaví Fomentan el turismo Con lugares bellos por descubrir Pero ya llega tu programa Con las mejores noticias para ti Recorriendo los caminos Para mostrarte lo bello que hay aquí Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Ellos andan buscando la información Que tu verás a continuación Con las mujeres más bellas de mi país Recorriendo los lugares de Manaví Con las mujeres más bellas de mi país Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Con Ronald D Demostrándote Que todavía quedan cosas por hacer Explorando mi tierra Explorando mi tierra